seguimos aquí está la flecha vamos la flecha siguiendo los amarillos vamos 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 pasamos por aquí el redondel miren ahí está la otra flecha ahí está otra flecha ahí está otra flecha seguimos y no vamos a parar otra flecha claro los indica estamos casi tres videos estoy recorriendo el volado aquí un rótulo aquí siga la línea roja entonces como usted va a seguir así la segunda vuelta siga la flecha línea roja línea roja línea roja línea roja vamos ahora sí toma aquella flecha toma aquella flecha vamos vamos aquí seguimos seguimos aquí ahí hay más línea allá están las flechas que indican allá también alrededor arriba de eso pasa allá la línea roja miren ve ahí está ahí está todavía para abajo vamos para abajo vamos para abajo y aquí ya casi ahí está una flecha que indica para abajo y aquí ya voy matado pero dando siempre lo mejor sigue el paso aquí seguimos la flecha aquí está esta flecha aquí está esta flecha y aquí voy cansado ya como queriendo agua cansado matado dando lo último vamos vamos nosotros podemos y aquí están las dedicaciones seguimos seguimos nos paramos y nos encontramos aquí hola hola necesitamos comida hola Sandwich hola Sandwich vamos aquí hay otra flecha aquí hay otra flecha miren ve y ahora sí no miramos nada aquí lo vamos recto y aquí sigue la flecha a flecha a flecha vamos todos flechados mi corazón ya palpita aquí vamos hay una flecha para abajo que dice a la derecha a la derecha vamos a la derecha vamos siguiendo la calle perfecta aquí ya voy que ya no aguanto aquí ya no aguantamos sí hay una flecha aquí está toda la flecha correcto pero cuando ya voy por acá digo ay gracias a Dios que allá me quiero ir a meter yo yo cuando voy aquí allá me quiero ir a meter a la piscina yo paso por aquí ¿por qué? qué rico está la piscina bueno no nos concentremos si ya no la ve ya sabe para quién se la llevó yo esta la voy a robar para vos bueno otra flecha en el árbol si fueras otra persona me alegraría ah chivo Nayeli ya no te vuelvo a regalar nada estoy planeando no ya no es show ya no vaya te tiene un beso no 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 vaya te tiene un beso si fuera de otra esta suya estaba toda fea ya está otra estaba toda fea pero está bonita ya vos te lo perdés si fuera de otra persona ese beso si me alegraría ay ya sé de quién ay de la mona ay sí qué bonito mira de falta va mira de falta está enfermita ah bueno y aquí vamos otra flecha miren seguimos corriendo y luego hay que seguir aquí otra flecha vaya mis nalguitas han sufrido ya me acalambre mis manos y cuando vaya aquí le digo yo a mí misma dale Nayeli y seguí que ya falta poco ah bueno y ahí está otra flecha la vieron verdad si yo sí la vi vamos ya voy cansado aquí va siguiendo los amarillos otra flecha un palo tirado vamos el obstáculo lo volvemos a incorporar vamos ya la final ya la final vamos ya la final vamos la flechita la final vamos 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 la flechita vamos vamos equipo aquí ya voy mirando para atrás si viene nadie si viene algo le meto la pata pero si no viene nadie vengo descansando y llegamos me bajo me bajo me bajo espere espere 7k hasta aquí llegamos vuela a ver si hay algo hasta aquí es la final ya 7k mire mire que montón de gente ve que chivo vamos gente vamos 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 y llegamos al inicio pues la gente ha llegado un montón de gente vaca más porque los mismos de la plaga a los mismos de la plaga calambró mayel y ayer gracias a nadie mi amor no ve que firmas a trotar pero de total venimos sí claro mirada tocar la moto a tocarla no camina chugar para allá y la cole hace a los números ella guarden el número 22 a mí y el número 22 para elegir yo bien cama porque no podemos desperdiciar el tiempo viejo el 22 eso me da más motivación a mí porque el 22 en mi favorito porque ese es un número quizá yo de futbolista camas de su número quizá yo de futbolistas y me daba suerte las chilenas que hacía aquí no es futbolista y aquí es pero se me motiva qué número preferido usted vaya puede elegir el 11 vaya y el tuyo cuál es ah el mío es malo cuál bueno es que no es uno no los números no son malos no 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 entonces qué le parece diablo la verdad que vengo bien encantado y bien cansado de qué no 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 presentí como si venía corriendo y eso me cansó me creo cansado porque está cansado para que me viene cansado jajaja el 2k el 2k ya fracasó el 3k también nosotros porque en la mañana andamos poniendo todas las flechitas va nosotros que vamos a poner la flechita y a la vuelta queda la última una vaca una vaca se había comido la flechita ah 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 y ya se había comido la vaca la vaca la vaca o dalis si va metido no te estoy contando a vos jajaja eso se abuela jajaja pero ojalá bicha me des diciendo mañana llévame de la mano que yo quiero ser la primera así te va a servir hermanito 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 así le va a servir para estar de ninja rra de ninja y allá va a salir vaya bicho este ahora un día trabajado completo señalizando bajo el sol y todo pero tenemos una invitación que tampoco podemos decir no demasiado importante jajaja gracias así que como vamos ahí o como piensa hacer usted con esto mañana temprano no te voy a hacer que haya fracaso va a la mexicana no va a ir ni la jen ni la jen ni se pueden quedar haciendo esto terminándolo mire va a hacer un desastre marlo tampoco va a ir se puede también quedar haciendo esto marlo la fátima tampoco va a ir pero va a hacer un desastre jangzi tampoco va a ir la vítima mire no lo veas ella estuvo recortando esta monta mire la mexicana la mexicana no entonces ah por los niños van a aburrir cosas para adultos Ah, la Yane tampoco va a ir La Yane no va a ir Todos me andan ofendiendo Le pregunté a la tía Yane No, idiota, no voy a ir Y la chapupa, ¿cómo te dijo? Metido, remetido Sí, metido, porque cada vez que yo cuento algo Siempre sale con algo Siempre, siempre No me digas así La manita en enojada Sí, hermanito Solo para que yo de un último hora No, Dalí le ganó Entonces, 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 entonces Dejen de pelear, niños Que parecen bichitos peleando Va, entonces Dejen a los que quedan acá Dejen a los que están acá Y los demás van a echarse un baño A cambiarse, a ponerse guapos, bonitos Bonitas Y fuimos a Canelo Y no tenemos que regresar tan tarde Porque mañana a las 3 Y estamos aquí de regreso Imagínense venimos a las 12 Imagínense venimos a las 12 de regreso Y se va a dormir a las 12 y media Y para estar aquí a las 3 Tienen que levantarse a las 2 y media Pero chiquimandía es que no se puede dormir uno Va a estar perro Yo entiendo ¿Usted no duerme, chiquimandía? Ya no va a dormir A uno por uno Por favor ¿Usted durmió, chiquimandía? No Nada Después si echó un soñito Sí, cierto, cierto Vale, entonces a cambiarse rapidito Porque nos vamos Así que A ver cómo nos va por allá Sale mejor despedirme con un beso mío No